Hola, ¿qué tal? Vamos a ver las ofertas de Lidl en tiendas desde el lunes 29 de enero al domingo 4 de febrero. Vamos a comenzar por la parte de alimentación. Durante esa semana van a tener el aguacate de origen nacional a 1,59 el kilo, el boniato de origen españa 1,49 el kilo, tomate cherry también de origen españa 500 gramos 1,29 y con la aplicación Lidl plus tenemos cebolla dulce el kilo a 1,65 y el kiwi de origen españa con la aplicación también un kilo 2,19. En la página siguiente vemos que tenemos hasta un 20% en ensaladas frescas por ejemplo la ensalada deluxe de 150 gramos 79 céntimos rúcula de 50 gramos 55 céntimos espinacas frescas de 300 gramos 1,15 espinacas baby 100 gramos 1,09 ensalada primavera 200 gramos 79 céntimos y canónigos 100 gramos 69 céntimos pasamos de página vemos que tienen pechuga de pollo empanada 450 gramos 2,79 chistorra de navarra de sabores de tradición que sin gluten 220 gramos 1,39 san jacobos 400 gramos 2,59 y debajo con la aplicación Lidl plus en promoción la pechuga de pavo al ajillo que sin gluten y sin lactosa y vienen 550 gramos por 3,89 y tacos de vacuno con la aplicación 5,29 y contiene 500 gramos colas de rape congeladas de oceansi sin piel 7,89 en la bolsa vienen 800 gramos de oceansi congelado también varitas de merluza que son 15 varitas 2,69 caprichos a la romana congelados también de oceansi 500 gramos 1,89 sepia limpia de la misma marca 400 gramos por 4,39 y luego con la aplicación Lidl plus centros de bacalao congelados de oceansi 400 gramos 4,49 vamos a pasar de página y tenemos de milbona esta mozzarella de 125 gramos por 69 céntimos de esta misma marca tenemos más hacia abajo queso rallado grana padano 150 gramos 2,19 queso grana padano en forma de cuña de 200 gramos 2,89 y queso provolone con orégano 150 gramos 1,75 al final de esta página tenemos a la izquierda con la aplicación Lidl plus queso rallado mozzarella de milbona de 250 gramos por 1,59 y mini mozzarella de lobilio 125 gramos 1,49 vamos con un especial de frutos secos de la marca Lesto tenemos nueces de Brasil 200 gramos 2,99 almendra frita con sal que es sin gluten 200 gramos 2,49 anacardo sal natural 200 gramos 2,19 también tenemos anacardo 0% sal añadida de esta misma marca 150 gramos 1,69 y al final de esta página vemos a la izquierda cacahuetes 0% sal también de Lesto 400 gramos 1,59 y de Lesto mezcla de frutos secos 200 gramos con la aplicación Lidl plus con descuento a 1,89 cada bolsa pasamos de página y vemos de bares aceitunas negras sin hueso de tipo cacereña vienen 150 gramos de peso escurrido y cuesta 89 céntimos también vemos debajo galletitas saladas de snack day de 350 gramos por 99 céntimos pan de molde 12 cereales de la cestera es sin lactosa viene en 675 gramos y cuesta 1,39 cola freeway el pack de 12 botes 3,19 más hacia abajo con la aplicación Lidl plus de la cestera barritas de pan con pipas el pack de 2 envases por 89 céntimos pasta tiburón de con vino 500 gramos y cuesta 59 céntimos y a la derecha tenemos nata ligera para cocinar que vienen tres envases de 200 mililitros por 1,59 en la página siguiente nos dicen que tenemos un 20% de descuento en todos los pañales con la aplicación Lidl plus los de la talla 1 24 pañales 3,33 talla 2 42 pañales 5 euros talla 3 56 pañales 6,75 talla 4 50 pañales 6,67 talla 5 44 pañales 6,91 y talla 6 30 pañales 6,99 al final de esta página tenemos también descuentos en descuentos en toallitas de la marca Lupilú a la izquierda vemos para cara y manos que está al 50% la segunda unidad vienen 20 toallitas en cada envase la primera sale a 58 céntimos y la segunda 29 en la parte central toallitas de bebé sensitive sin alcohol ni colorantes 20 toallitas por 39 céntimos y a la derecha toallitas de bebé cremosas con extractos vegetales y aceite de almendras 80 toallitas 99 céntimos vamos a pasar a la parte de bazar donde vamos a tener durante toda esa semana un especial de cocina de hierro fundido vemos de la marca Ernesto cazuela de hierro fundido que la tenemos en rojo o en negro que es de 2 litros 300 por 34,99 además a la derecha cazuela de hierro fundido más grande de 5 litros también en esos dos colores 44,99 y a la derecha cazuela de hierro fundido un poquito más plana de 3 litros 100 39,99 si vamos hacia abajo de Ernesto olla de hierro fundido que vemos a la izquierda de 2 litros 800 el diámetro es de 22 centímetros también en rojo o en negro 29,99 y luego a su derecha una olla de hierro fundido más grande de 5 litros 100 en rojo y en negro 39,99 pasamos a la página siguiente y vemos un asador de hierro fundido también en esos dos colores y que tiene una capacidad de 4 litros cuesta 34,99 debajo vemos asador de hierro fundido que tenemos en varios modelos y tamaños el de la izquierda tiene 6 litros 800 y cuesta 59,99 lo tenemos en rojo y en negro asador de hierro fundido de 2 litros 800 29,99 también en esos dos colores y luego un asador de hierro fundido en esos mismos colores pero de 29 centímetros de diámetro un poco más pequeño y cuesta 39,99 debajo tenemos sartén parrilla de hierro fundido con superficie ondulada mango y asa picos vertedores en ambos lados también en rojo y en negro y tiene un diámetro de 24,5 centímetros su precio es de 22,99 y a la derecha cacerola de hierro fundido de 2 litros esta es muy planita 29,99 y también en esos dos colores en rojo y en negro pasamos de página y tenemos de silvercress esta freidora de aire caliente con una capacidad de cestillo de 1 litro 800 39,99 debajo de Ernesto fuente rectangular para horno de hierro fundido que bueno pues la tenemos también en rojo y en negro mide 32,2 por 22 por 6 centímetros y cuesta cada una de ellas 29,99 fuente redonda para horno de las mismas características y los mismos colores con un diámetro de 17 centímetros y capacidad de 600 mililitros 14,99 al final de la página vemos de silvercress batidora de brazo en blanco o en negro a 12,99 tiene una tecla turbo pie batidor de diseño especial para reducir salpicaduras y cuchilla de dos hojas de acero de alta calidad pasamos de página y de silvercress vemos la envasadora al vacío para bolsas de hasta 30 centímetros de ancho incluye una junta de repuesto, un rollo de plástico de 3 metros y 3 adaptadores de válvulas de vacío la tenemos en blanco o en negro y su precio es de 24,99 debajo placa de inducción portátil con 10 niveles de potencia 8 programas automáticos y cuesta 39,99 debajo vemos de silvercress tostadora con doble ranura que la tenemos en rojo o en negro con 6 niveles es de acero inoxidable función de descongelación rejilla batible para calentar croissant y panecillos y su precio 29,99 y a la derecha bolsa para tostar reutilizable se puede usar en tostadora, microondas o en horno revestimiento antiadherente hay dos modelos en pack de 4 o en pack de 6 dependiendo del tamaño y el precio del pack es 4,99 también tenemos en la página siguiente estos recipientes herméticos de Ernesto que tenemos de varios tamaños y medidas y el pack cuesta 7,99 debajo tenemos recipientes porta alimentos con cierre y clic y vienen 5 tamaños aguantan de menos 20 a más 80 grados y el pack de 5 cuesta 4,99 debajo recipientes porta alimentos que vemos varias opciones de distintos tamaños también y a 3,99 el set de 3, 4 o 5 unidades y a la derecha tapas de silicona que son adaptables y tenemos el pack de 2 que sale a 1,99 o el pack de 4 a 1,99 dependiendo de los tamaños tienen ese precio o ese número de tapas y luego accesorios de cocina a 1,99 de bajo organizador para el frigorífico transparente y termoresistente de varios tamaños de 3 litros, 5 litros bueno pues la unidad o el pack dependiendo del tamaño 3,99 a la derecha organizador de cocina para frigorífico o muebles de despensa con distintos modelos tenemos pues tipo cajón con la parte frontal sin cerrar luego con compartimentos 3,99 la unidad y debajo se de cojines para asiento el pack de 2 a 11,99 miden 40 por 40 por 4 centímetros y los tenemos en el tono celeste o en tono blanco que estamos viendo en la imagen en la página siguiente sartén onda de aluminio con tapa de vidrio de Ernesto con un diámetro de 28 centímetros y tapa de vidrio con salida de vapor mango y asa de plástico no es apta para inducción y para horno y cuesta 14,99 de bajo olla de acero inoxidable con un diámetro de 16 centímetros y una altura de 20 tapa de cristal termoresistente con salida al vapor tenemos una de 16 centímetros que es un litro 200 y cuesta 9,99 y otra de 20 centímetros que son 2 litros 600 y que cuesta 14,99 debajo bandeja y fuente de horno que podemos utilizar por separado o de forma conjunta con puntos de bloqueo para una mejor sujeción de la tapa borde alto y cuesta 11,99 el conjunto de dos luego vemos este rallador eléctrico de verdura de silvercress con 5 cilindros tiene un cortador fino uno grueso un rallador fino uno grueso y un raspador todo el set 29,99 de Ernesto molinillo 2 en 1 con sal y pimienta o chiles secos 6,99 tiene una capacidad de 100 mililitros 85 o 50 dependiendo del tipo de molinillo que compremos a la derecha cuchillos de cocina con hoja de acero inoxidable mango ergonómico hay 6 modelos y cuesta 2,99 el set debajo tapa antisalpicaduras 3 en 1 porque también podemos utilizar la de salvamanteles y escurridor se adapta para sartenes y ollas de 20 a 28 cm de diámetro es de silicona termoresistente y cuesta 4,99 y a la derecha temporizador digital con pantalla táctil iluminación de fondo soporte magnético base desplegable función cuenta atrás con arma acústica incluye pilas y cuesta 4,99 la unidad también durante toda esta semana tenemos un especial de disfraces vemos aquí para niños de 2 a 10 años de batman superman o joker para también los peques de la casa de batgirl supergirl o wonder woman y cuesta 9,99 cada uno de ellos luego tenemos también estos disfraces de 2 a 4 años de unicornio o princesa de hielo que su precio es de 6,99 también tenemos de 4 a 10 años distraz de esqueleto esqueleto pirata o zombie que cuesta 6,99 y luego de complementos esta máscara infantil de fieltro en 6 modelos a elegir 1,49 pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao chao